¡Hola a todos! Estamos en un nuevo vídeo de Return of the Phantom, retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior. A pesar de que os dije que retomaríamos directamente en la zona de los camerinos y Tramoya, pero he pensado ¿y si hay algo suculento que enseñar por el camino, algún cambio en el teatro o lo que sea? Pues lo hacemos tranquilamente y así pues mientras voy presentando, os cuento que me he puesto capa, bueno sí, algo parecido a capa, para estar acorde al fantasma. Y también comentaros que, bueno, ya os dije en su día que a los fans del fantasma se nos llamaba fans, pero no sólo por ser fans, sino porque Phantom, fan, pues también os digo que sois fan-tasticos, fan-tastic. Todos los juegos de palabras que empiecen por fan, fantaburoso, fantastilloso, que ni existe la palabra fantastilloso, pues todo eso viene de perlas, para toda la temática fantasma. Nos vamos a la Tramoya, vamos por la puerta de la orquesta, sí, creo que va a ser la única manera de ir allí. Teníamos, ya hablamos con Madame Giri, que nos ha pedido tres objetos del tiempo del futuro, que ya tenemos dos, para que nos abra el palco número 5. Oye, mirar asiento del apuntador, oh, ir a escalera. Supongo que puedo mover la escalera del apuntador e irme al otro agujero, pero ni falta que hará. También teníamos pendiente, sí, que hay tantas cosas, no hemos hablado con Christine, Christine Dai. Y está el señor que pinta bailarinas jóvenes y flexibles, por ahí, por toda la sección de camerinos afechando. No, no quería seguir bajando. Aunque sí, mira, toda esta parte no la había visto. Tenemos una cuerda, ¿la puedes coger? Coger, mirar, cuerda. ¿Alguien ha dejado un rollo de cuerda de cáñamo aquí? Te preguntas si podría ser útil coger cuerda. Sí. Se trata de un rollo de cuerda resistente y... Ufff. ¿Llevo cuerda? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Voy a ahorcar al fantasma? ¿Maniquíes? No. Los maniquíes no están teniendo una orgía. Simplemente están amontonados, ya que han sido comprados recientemente para la tienda de disfraces. ¿Quién, quién ha pensado que estaban teniendo una orgía? Mentes sucias, seguro que más de uno de vosotros. ¿En qué estáis pensando? Atrezo de momia. Te das cuenta de que es exactamente el mismo accesorio de momia que viste en tu siglo. Solo que ahora parece nuevo. Panel de decorado. Panel decorado, cruzar sala, cajas, taza. Oye, es la taza que había en mi tiempo también. Que lleva ahí cien años. Coger taza. La cosa está tan mohosa que no quieres tocarla, vale. Lleva 300 años por lo menos ahí. Puntal. Sabes que es algún tipo de atrezo de alguna ópera, pero tienes algún tipo de disfunción mental. Para identificarlo. Coger puntal. Cajas, cajas. Supongo que no querrá abrir. Dudas al darte cuenta de que no es realmente tuyo y después de pensarlo un poco decides que no es una pista. ¿Abrir cajas? No, son bastante nuevas. Están selladas e impenetrables. Abrir. ¿Y esta? Esta no está nueva. Esta caja es bastante nueva. Está sellada e impenetrable. Me encanta. Nuevo término para las puertas de Silent Hill. Impenetrable. 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 Subir escalera circular. Viva la France. Subir escalera circular. Que hay un piso más. Nos aseguramos de que no vaya a caer ningún saco. Ya estamos en la parte de la tramoya. Tengo mucho miedo. Mirar pared trasera. Cuerda. Ciclorama. El ciclorama es una gran pieza de escenografía que define el fondo del escenario. Sistema de contrapeso. Saco de arena. Avanzamos con cuidado. Pasarela. Aquí fue. Aquí fue donde te empujó. Te quedas ahí. Estaba camuflado aquí. En la lona. Qué cabrito el fantasma. Cómo me la metió doblada. La ópera está actualmente muy bien iluminada. Ah, no. Poco poco iluminada. ¿Por qué te inventas, Epo? No puedo seguir. Sí, puedes seguir cruzar pasarela. En efecto. El filtro que faltaba. Filtro azul. Coger. Y ya podría irme del tirón a hablar con Madanjiri. Pero. Pero, pero. Haremos un... Un pequeño desvío por los camerinos. Nadie aquí. Bajar cable de lámpara no porque te vas a matar. Cajón. Parrilla. Cruzar trampa de lámpara. Cruzar trampa de lámpara. Cruzar trampa de lámpara. Cruzala. Ir a... Subir a agujero. En todo caso sería bajar a agujero. Pero bueno. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué voy? ¿Por qué voy? ¿Por qué? What the... ¿Qué? Uh, claro. Porque ahora hay lámpara. En mi tiempo no la había. En 1993 el presente de este señor. No la había porque estaba caída. Pero ahora puedo estar aquí. ¡Qué bien! Mirar lámpara. La lámpara de araña es una magnífica obra de arte y es sorprendentemente robusta. Al menos aguanta tu peso y se mantiene relativamente estable mientras te mueves por la parte superior. La cúpula sobre el público te rodea mientras cuelgas... Te cuelgas de la lámpara de araña. En fin. La escena pintada representa un paisaje celestial de ángeles y nubes. Te sientes como si realmente estuvieras flotando aquí arriba. Esa es otra canción del fantasma. La que os digo que era como una nana seductora para Christine. Pero bueno. La he metido aquí. Porque ha dicho flotar. Y... Floating... Falling... Y me encanta. Y me voy con ella. El entramado dorado parece oro de verdad pero se diría que solo está pintado. Pues subir... Ya sabes que es opción venir aquí a la lámpara por si hubiese que hacerlo. Ay, qué bien, qué bien trepas. Raúl. Salida pasarela. Pero creo que es un callejón sin salida. Que eso no me va a llevar a ningún lado. Ah, otro filtro. Pero bueno, bueno. Tengo ya más de la cuenta, eh. Cuerda, filtro azul. Farol. Tenía más filtros, ¿no? Tenía uno amarillo y uno... Ahora miraré. Filtro azul. A ver. Ah, por aquí. Filtro amarillo. Filtro rojo. Filtro azul. Bueno, será que te los ponen un poquito desperdigados por todo el teatro para que tú los cojas como quieras. No es obligatorio ir a todas las habitaciones. Barandilla. ¿Te puedes asomar a la barandilla? Canalización. Vale. No es obligatorio mirar aquí. Salida a alcoba. Ojalá... Mira, juego. Te doy lo que quieras para que me haga una elipsis, una transición fundido en negro directamente a la habitación de Christine. Pero no lo va a hacer. Así que bueno, ahora sí que sí. Os ahorro este caminito de vuelta porque va a ser todo igual y nos vemos directamente en los camerinos. Ya sabéis. Miras la lona con desconfianza. Al examinarla más de cerca veis que simplemente cubre un montón de otras lonas. Ya no me fío. Ya estamos en la zona de los camerinos. El de Christine está arriba. Pero aquí debería haber bailarinas genéricas. A lo mejor está Meg. Meg Giri. O Giri. Yo voy a seguir diciendo Giri. Pero se diría Giri. Como un Giri de toda la vida. Que está por ahí. Ah, atravesar puerta derecha. Esta estaba cerrada en mi tiempo. La puerta del vestuario está cerrada con llave. Ir a... Va a estar Meg. Va a estar Meg. Ah, la puerta del vestuario está cerrada con llave. No hay nadie dentro. Pues me voy a quedar con las ganas de hablar con Meg. Es un personaje... Le encantaría al pintor pedofilillo. Pedofilillo se puede decir en YouTube, ¿no? No me lo va a detectar el bot. Le gustaría mucho. Porque es angelical. Inocente. Joven. Inexperta. Inocente. Ingenua. Todo lo que le va a gustar a ese pintor. Muy bien, muy bien, Christine. Espero que esté. Y también vamos a curiosar el espejo. A ver si hay... Manera de meterse dentro. El hacha. ¿Puedes coger el hacha? Coger hacha de emergencia. Es solo para emergencias. Pues nada, que me voy a quedar con las ganas. La puerta del camerino está cerrada con llave. No hay nadie dentro. Planta. ¿Y esa estrellita? Oh! Cerrada con llave. ¿Y dónde está Christine? Bueno, siendo el camerino principal de la primadona, puede que sea el de Carlota. Pues se perdió el tiempo viniendo aquí. Nos vemos... en la zona de Madame Guiri. Ya estoy aquí. Y no sé si llamará una ambulancia. Me preocupa, seriamente, que Madame Guiri siga en la posición donde la dejé. Así. Quieta. Que parece un muñeco de cera. Ah, no. Mira, se ha movido un poquito. Madame Guiri. Hablar. Tengo ya todo lo que me ha pedido. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. ¿Tiene los objetos de los que le abrí? En efecto, sí. No. Sí. Sí. Muy bien, monsieur. Piense en ellos como amuletos de buena suerte. Pueden serle útiles más adelante. Ahora, Miguel, palco 5, paga usted. Que lo va a abrir. Que lo va a abrir. Por fin. Y ahora le hago con la cuerda. Y la mato. Mira, lo voy a intentar. Vale. Si me muero, pues me muero. Usar cuerda. Usar. Quiero usar cuerda. Ay. No me deja usar cuerda con... Me encantaría. Simplemente usar cuerda con Madame Guiri. Perdón. Es la influencia del fantasma. Ya sabéis que me vuelve muy loca. Ay. Pues sí que tiene una magnífica visión desde aquí. Qué bonito. Mira bien los asientos. A ver si hubiese algo. Las butacas parecen cómodas. Cubiertas de un lujoso terciopelo rojo. Es de extrañar que no haya más espectadores que se queden dormidos mientras ven el espectáculo. Asiento. Barandilla. Nota arrugada. Alguien ha clavado una nota aquí en la barandilla. Cógela. Va a ser el fantasma. Mi querido vid conde. Deje a la señorita ta en paz o sufrirá un gran mal. F.O. Ay. Qué ímpetu. Pues se lo tengo que decir al gerente. Simplemente. He venido aquí a eso. Ya no puedo hacer nada más. Bueno mira el escenario. El bonito telón rojo del acto está abierto revelando un escenario desnudo. El escenario portátil de esta noche aún no se ha montado. Ir a pared. Cruzar salas. O puedes hacer algo más ahí. Madame Guiri si yo le contara lo que había adentro. Tiene un aspecto serio y sabio pero amable. Madame, Madame. Hola de nuevo Madame Guiri. Hola de nuevo Madame Guiri. Bonjour Monsieur. Le he entregado toda la información que necesitan. No tengo nada más que decirle. La suerte y el vecino están de su lado. Buena suerte Monsieur. Buena suerte Monsieur. Si si. Pues me voy a hablar con Richard. Con el Richard. Ya que tú no me aportas nada más. A ir a gran vestíbulo. Bien. Ir a pared. Cruzar sala. No puedo hacer el saltito ese. No puedo. Ir a. Puerta. Izquierda. Monsieur Richard. Monsieur Richard. Monsieur Richard está aquí. Parece un poco preocupado. Te has dicho que le conoces desde hace años. Pero nunca le habías visto antes de despertarte en ese escenario. Tiene unos cuarenta años. Caray. En mi tiempo casi todos tienen treinta. Es que yo flipaba un poco. Que te los ponían como ancianos. Que mandaban en todo. Y tenían treinta. Pues este tiene cuarenta. Y está ya bastante anciano la verdad. Hablar ahora al Richard. Monsieur. Monsieur. Pero si le da a hablar. ¿Por qué el leñe no habla con Monsieur Richard? Bonjour. Me preguntaba si tenía algo más que contarme. Bonjour. No. No lo creo. Le he dicho todo lo que sé. Debería ir a descansar un poco. Amigo mío. Hasta la vista. Y no te puedo dar la nota. Coger. Dar nota. A Monsieur Richard. Decides que tal vez quieres conservarlo por ahora. Pues yo creo que el juego ahora sí que quiere que vaya a los camerinos. Y algo pasará allí. A lo mejor ahora sí que está o Carlota o Cristin o quien quiera que vaya a estar. Nos vemos por allí. Os ahorro los cinco minutos que cuesta el viaje. Volvemos al palco número cinco. Me he dado la vuelta de mi vida. Para nada. Porque sigue todo cerrado. No hay nadie en ningún sitio. Entonces he dicho. Pues ni no. Pues ni no ayuda. Porque él sí que conoce el juego. Y me ha dicho que hay algo más que hacer en el palco número cinco. Que a lo mejor provoca que los acontecimientos sigan. Y ya. Que poder hacer alguna cosa. Columna derecha. Parece ser algún tipo de material calcáreo. Pero no lo sabes con certeza. Pared. Ir a pared. Asiento. Empujar. ¿Quieres empujar la columna quizá? Empujar columna. Rápidamente te das cuenta de que empujando no conseguirás nada. Tirar de. Abrir. Pues abrirla. Un pasadizo. No se abre. Te encoges de hombro para no sentirte estúpido. Pues pues ¿quién me ha dicho que se podía hacer más cosas? Columna derecha. Hablar. Tirar de. Bueno, vamos a intentar tirar de. Columna. Pared. No se ve ni un rasguño. La columna parece. Esta es diferente. La columna parece ser algún tipo de piedra caliza. Pero no está seguro. Decides palparla y golpearla para ver su grosor. Y con esta no te vas a sentir estúpido. Eh. Empujar. Tocar. Empujar. Columna. Ah, mira. Ya lo está haciendo. Ah. Vaya. Así que sí que era esta la columna. Suena hueco. No es lo que parece. Y al examinarla más de cerca ves que hay una especie de contorno. Como un panel incrustado en la columna. Luego ves el ojo de una cerradura. Pues esto lo tiene que saber el gerente. Ah. No, no. ¿Me puedo meter? Directamente. No, 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 no. Necesitas una llave. Bueno. Esto ya provoca cositas. Asiento. Ir a salida de palco. Se lo vamos a decir a Madame Giri. No sé si le interesará. Mi querida Madame. Hola de nuevo Madame Giri. Hola de nuevo Madame Giri. Ah, que no, que no, que no. Pues ya está pues a mi amigo el Richard. Que déjà vu, eh. Cuántas vueltas. Se ha quedado ahí hablando sola. No pasa nada Madame Giri. Es la edad. A todos nos va a pasar. Ti 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 ti. Cruzar, 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 cruzar. Vamos a hablar con el Richard. Sí. Puerta izquierda. Ira. Hablar con... Monsieur Richard. Se ha dormido, eh. Se ha dormido. Pero bueno. Buen día. No. 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 encima y no escucha pero de verdad que no entonces lo dejamos aquí capítulo cortito os pongo el siguiente muy pronto muy pronto muchísimas gracias por haberme acompañado este ratillo y que vaya muy muy bien la cosa a 10 a 10 a 10